Música Hoy en esta noche es muy especial Estamos cocinando con Juliana López Magui En su estudio, en Tigre Cocinando con amigos Estamos las 12 de acá Con el fuego Esperando a los amigos Música Vamos a hacer unos langostinos a la plancha Con unas papas rotas Con manteca, aceite de oliva muy ricas Música Y de plato principal tenemos Un cordero braseado, polenta Cuatro horas Espectacular Espectacular Riquísimo Chau, chau, chau Música 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 Música